Muy buena gente, he querido grabar este vídeo rápido para comentarte las principales novedades que incluirá la reforma de los subsidios que ayer finalmente acordaron sindicatos y gobiernos. De todas formas, tenemos que esperar a que salga la normativa y por si acaso a que también que se apruebe el Parlamento. Pero ya digo, vamos a comentar, a hacer un pequeño resumen de las principales novedades. La primera y la que muchos de vosotros estabais esperando y que hayamos comentado en otros vídeos en un directo quizá ayer respondiendo preguntas. Echad los vistacillos en el perfil. Se queda la cotización del subsidio de mayores de 52 años como estaba, es decir, en el 125% de la base de cotización. En concreto actualmente, pues te dejo por aquí el importe por el que se está cotizando. Continuamos, se va a poder compatibilizar trabajar y cobrar tanto la prestación por desempleo una vez que se lleve un año cobrando, como el subsidio por desempleo al menos los primeros 180 días. Actualmente esto solo se podría hacer en el caso de trabajar a tiempo parcial. Pues bien, se va a ampliar en más situaciones. La cuantía que se cobra durante el subsidio, excepto en el subsidio de mayores de 52 años, que va a seguir siendo el 80% del IPREM, es decir, actualmente 480 euros, cambia, se va a empezar a cobrar más los primeros 6 meses para que se vaya reduciendo en las cuantías que también te dejo aquí en pantalla, pero se comenzará cobrando 570 euros. Se elimina el mes de espera, es decir, no vas a tener que esperar un mes cuando terminas de cobrar la prestación por desempleo para solicitar el subsidio. Por otro lado, los menores de 45 años sin cargas familiares también van a poder acceder a un subsidio extraordinario por desempleo. Nacerá un nuevo subsidio para víctimas de violencia de género. Y por último, se va a mejorar la compatibilidad del subsidio agrario con el del régimen general. Y también se ha hablado que se van a bajar las peonadas exigidas para poder cobrar este subsidio. Estos son los principales cambios que se han anunciado. De todas formas, tenemos que esperar a que salga en sí el texto de la reforma para conocer los detalles. Y por supuesto, cuando esto ocurra, pues tendrás vídeo nuevo aquí en mi canal. También decirte que cada vez que he subido este vídeo, estoy subiendo otro de opinión a mi cuenta personal, Paco, igual que ando, dándote mi opinión de esta reforma. Si me parece bien, si me parece mal, qué me parece mejor y peor. Así que si te interesa, te invito a que le hagas un vistazo a mi otro canal. Y que te suscribas mismo, ya que ahí también subo vídeos intentos diariamente. Y nada más. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.